amén hermanos buenas noches te saludo en el bendito nombre de nuestro señor jesucristo el día de hoy les traigo este texto para poder reflexionar antes de dormir en el libro de juan capítulo 12 versículo 21 que nos dice perdón versículo 25 dice el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará amén vamos a orar amados hermanos para que sea dios hablando esta noche gracias amado padre señor por esta bendita palabra que tú el día de hoy nos quieres hablar a cada uno de nosotros amado padre haz que esta palabra sea de reflexión para cada uno de nosotros para poder meditar y reflexionar señor antes de dormir amado padre háblanos a cada uno de nosotros conforme a cómo nos encontremos delante tuyo gracias amado dios por todo lo que tú haces por nosotros gracias señor en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos la palabra de dios dice que el que ama su vida la perderá yo sé que muchas personas recibimos consejos de esta manera vive tu vida la vida es una sola no dejes que la viva la vida te pueda vivir vive aprovecha cada segundo cada minuto cada hora de tu vida verdad hasta un incluso hay personas que cuando tú le comentas voy a ir a la iglesia voy a servir a dios te dicen no pierdas el tiempo en esas cosas eso de ahí simplemente son para las personas pobres que buscan refugio en dios tú vive tu vida es una sola vívela para esas personas que aman su vida la van a perder saben por qué porque ellos están dando más lugar a los deseos de su carne a la borrachera a la fornicación a las drogas cigarro a la mentira al odio al rencor a todas esas cosas están dando pie ellos a su vida por eso dice el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará dice en este mundo amado hermano todo aquel que aborrece su vida en este mundo dice para vida eterna la guardará que nos quiere decir con esto dios te dice aborrece tu vida en este mundo porque este mundo solamente te ofrece cosas pasajeras y momentáneo este mundo está siendo gobernado por el diablo tú no eres de este mundo tú perteneces arriba en el reino de dios nosotros somos de allá y si queremos estar ahí si queremos tener vida eterna tenemos que aborrecer esta vida y cuando habla de aborrecer esta vida habla de las cosas que te puede ofrecer este mundo este mundo nada bueno te ofrece cristo te ofrece salvación cristo te ofrece vida eterna amado hermano muchas personas por afanarse tanto en sus metas y en sus sueños se alejan de los caminos de dios saben por qué porque aman aman más ese proyecto esa meta o ese sueño o ese o ese algo que tanto anhelan aman más eso que a dios se afanan tanto que no les importa buscar cualquier tipo de trabajo o oponerse a trabajar en lo que sea así sea que no le dé tiempo para buscar de dios no les interesa se afanan a tal punto que se olvidan de dios y se centran e idolatran el dinero por eso amado hermano el día de hoy te traigo esta palabra para que tú reflexiones ahí estando en tu cama o donde te encuentres antes de dormir habla con tu padre yo sé que aún hay cosas en nosotros que debemos cambiar dejar y renunciar a muchas cosas que no es bueno delante de dios y para eso necesitamos la ayuda de él mismo necesitamos que nos ayude hay que hablar con nuestro padre amén hermano y recuerda si quieres tener vida eterna aborrece todo lo que este mundo te pueda ofrecer porque si tú amas más a tu vida la vas a perder amén dios te bendiga hermano que tengas una bonita noche buenas noches